Señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación Alternativas por la organización de este seminario y agradecer la invitación para compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre el futuro de Europa y las propuestas que desde la Comisión Europea estamos poniendo sobre la mesa para relanzar el proyecto europeo. Como todos ustedes bien saben, el último año planteó un reto mayúsculo para la Unión Europea. Nos enfrentábamos a una crisis migratoria sin precedentes, al auge de los movimientos populistas, a la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, a una recuperación económica muy frágil, a enormes incertidumbres sobre el futuro de la Unión Europea y al reto de luchar contra el terrorismo. Estos desafíos, junto a una creciente incertidumbre geopolítica ligada a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, amenazaron la integridad del proyecto europeo y pusieron a prueba nuestros valores europeos y nuestras democracias. Superarlos ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos nosotros, instituciones europeas, Estados miembros y ciudadanos, para defender nuestro valioso proyecto común. En apenas un año, el panorama político europeo ha cambiado de forma considerable. Los ciudadanos europeos han rechazado el populismo en las sucesivas elecciones, gobiernos de todo el mundo están apostando por una Europa fuerte y la zona euro está creciendo por encima de todos los pronósticos. Europa se recupera de manera visible, mostrando el resultado de los esfuerzos y de las reformas fiscales y laborales promovidas desde Bruselas. El crecimiento económico se está acelerando y este año supera el 2%, en la zona euro el 2,2% y finalmente está llegando a todos los Estados miembros y al mismo tiempo ha superado las tasas de crecimiento registradas en Estados Unidos y Japón en los dos últimos años. Se han creado cerca de 8 millones de puestos de trabajo durante el presente mandato, gracias no solo pero también a la acción de las instituciones de la Unión Europea, en particular al Fondo de Europeo para Inversiones Estratégicas, la Garantía Juvenil, los fondos estructurales de inversión europeos y la política monetaria del Banco Central Europeo. Por último, gracias al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el respaldo recibido por el presupuesto común de la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, hemos logrado generar más de 225.000 millones de euros en inversiones para relanzar nuestra economía, generar crecimiento y nuevos puestos de trabajo. Pero pese a la notoria mejora de la situación, quedan todavía muchos desafíos por resolver, como muestra la creciente en estabilidad geopolítica en las fronteras de la Unión Europea, la amenaza nuclear de Corea del Norte o la vuelta al proteccionismo comercial y el creciente aislacionismo de los Estados Unidos. Por ello estamos continuando los esfuerzos para consolidar la recuperación económica y la estabilidad política en Europa. Y al mismo tiempo, seguimos trabajando con nuestros socios internacionales para mantener la seguridad internacional, afianzar el acuerdo de París contra el cambio climático y encauzar la globalización para el beneficio de todos. Un claro ejemplo de este trabajo es el nuevo empuje de nuestra política comercial. Este año hemos alcanzado un acuerdo comercial equilibrado con Canadá, un socio afín en lo que respecta a sus normas sanitarias y alimentarias y a la diversidad cultural. Asimismo, hemos alcanzado un acuerdo ambicioso de libre comercio con Japón, que va a crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. Un acuerdo que fomentará nuestras exportaciones y beneficiará en particular a los productos agrícolas europeos. Este mismo año, la Unión Europea iniciará negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda e intensificará las negociaciones en curso con México y Mercosur, con vistas a concluirlas el próximo año. También estamos reforzando la cooperación con nuestros socios internacionales para intensificar la lucha contra el cambio climático y acelerar la transición hacia un mundo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Junto con China y Canadá, hemos organizado una conferencia ministerial sobre política climática en Montreal el pasado 15 de septiembre, para dar un impulso a las negociaciones climáticas internacionales con vistas a la próxima conferencia del clima que se celebrará en Bonn en noviembre. Señoras y señores, el pasado 1 de marzo la Comisión Europea presentó el libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea, que esboza cinco escenarios sobre cómo podría evolucionar Europa de aquí a 2025, dependiendo del camino que decida tomar. La Comisión también ha publicado una serie de documentos de reflexión sobre cinco cuestiones importantes para nuestro futuro, incluyendo el pilar social, la Unión Económica y Monetaria, el futuro de la defensa europea, la globalización y el futuro de las finanzas de la Unión Europea. La Comisión ha iniciado así un debate en los Estados miembros y entre la ciudadanía europea para determinar entre todos qué tipo de Europa queremos construir. Y tras meses de debate y de reflexión ha llegado el momento de sintetizar todas las ideas que hemos ido recibiendo para desarrollar las primeras propuestas concretas sobre el futuro de Europa. Estas primeras líneas de actuación han sido formalizadas en la hoja de ruta hacia una Europa más unida, fuerte y democrática, presentada por el presidente Juncker durante el debate sobre el Estado de la Unión Europea el pasado 13 de septiembre en Estrasburgo. La hoja de ruta consta de dos partes. En primer lugar, acciones e iniciativas que se presentarán o completarán a lo largo de los próximos 16 meses en línea con el escenario 1 del Libro Blanco y en segundo lugar, acciones e iniciativas más ambiciosas de cara al futuro que conformarán nuestra unión hasta 2025. El programa de trabajo que marca la hoja de ruta de aquí a 2018 detalla el progreso realizado y el trabajo pendiente de cada una de las diez prioridades políticas de la Comisión Juncker. Entre ellas, la prioridad sobre una unión de la energía con una política climática ambiciosa, el Comisario Europeo de Energía y Acción Climática tengo el honor de dirigir. Desde que presenté la estrategia para la unión de la energía el 25 de febrero de 2015 hasta el día de hoy, ya hemos puesto sobre la mesa el 90% de las propuestas legislativas necesarias para completar la unión de la energía, cumpliendo así una de las diez prioridades políticas de esta comisión. Señoras y señores, Europa goza hoy de unas circunstancias más favorables que hace un año. Tenemos que aprovechar este impulso para tomar decisiones importantes que ayuden a afianzar el proyecto europeo en el medio y largo plazo y que defiendan nuestros valores para construir un futuro sostenible, fortalecer la cooperación en la integración y en causar la globalización. Les deseo un debate fructífero durante el seminario del día de hoy y muchas gracias por su atención.